R20, la primera columna en el estado de Veracruz, dedicada a la música electrónica, reggaetón y la vida nocturna de los antros. R20, ¿Tú hablas DJ? Cumple dos años de informarte sobre lo nuevo de la cultura club, eventos electrónicos, recomendaciones y mucho más. Escrita por Jay Sanz, R20, R20, año 2, R20, ¿Hablas DJ? Y lo festejamos con todo, sábado 3 de abril, Nox Magno, con nuestro invitado de lujo, DJ José Spinning. José Spinning. Y por supuesto, no puede faltar nuestro DJ residente, Jay Sanz. R20, año 2, sábado 3 de abril, R20. Do you speak DJ? Año 2, presentado y publicado en Diario del Istmo, el diario que leemos todos. Jay Sanz, 10 años, Nox Magno. R20, ¿Tú hablas DJ?